Buenas tardes, Oeta Odi González, ser bienvenido a nuestro programa de entrevistas de librosperuanos.com Es un gusto tenerte aquí y poder conversar acerca de tu trabajo amplio, no solamente desde el punto de vista creativo, sino también de los estudios, ensayos que últimamente estás publicando y que nos dan muchas luces, magníficas luces, si se podría decir de algún modo, porque hay varios aspectos que luego voy a resaltar sobre el mundo andino, sobre esta parte de nuestra cultura que de alguna manera parece cada vez más soslayada por el centralismo que existe en este país y que irónicamente a veces sentimos que se estudia mejor desde fuera. Y justamente lo digo porque tú estás en la Universidad de Nueva York, donde eres profesor del Departamento de Quechua y de Estudios Andinos. Basándome en esto, me gustaría conocer un poco actualmente cómo se están llevando los estudios culturales respecto de nuestra cultura andina. No sé si nos puedes dar un panorama general o hasta dónde has podido percibirlo tú desde allá. Bueno, sí, yo diría que respecto a los estudios andinos, pero sobre todo respecto al estudio del Quechua, hay una especie de resurgimiento, lo que allá le llaman el revival, un resurgimiento y un enorme interés de parte de la academia norteamericana que está focalizado en, sobre todo en el idioma, en los alcances semánticos, gramaticales, morfosintácticos de nuestro idioma materno, del Quechua. Tanto así que hay alrededor de ocho universidades que tienen un programa de Quechua. En Nueva York, está el de la Universidad de Nueva York, que lo fundamos en el año 2008. Y desde entonces ya son diez años ininterrumpidos en los que se dictan las clases de Quechua, fundamentalmente o principalmente a estudiantes graduados que vienen de las áreas de las ciencias sociales, por ejemplo de antropología, arqueología, musicología, lingüística, estudios culturales, estudios coloniales, todos focalizados en los Andes, que obviamente implica Perú, Bolivia y Ecuador, ese eje andino sobre todo. Hay realmente un tremendo interés por nuestra lengua y nuestra cultura. Ahora, ¿este interés parte por una cuestión muy singular, muy personal de cada individuo que lo hace? ¿O tú has visto que hay toda una corriente llevado hacia algo, hacia una suerte de boom, una moda? ¿Cuál es básicamente el interés? Yo creo que hay una percepción del mundo de que tenemos que retornar a lo básico, a lo esencial, a nuestra condición de seres humanos y no de máquinas. Toda esta ebullición de esta dictadura, digamos, del Internet y de todos estos aparatos con los que podemos comunicarnos inmediatamente, creo que está generando también, paralelamente, una especie de, habría que dejar un poco esto y volver otra vez a nuestra condición primaria de esos monos milenarios que nunca hemos dejado de ser, de regresar a las formas básicas, a las formas esenciales, donde un decir, te amo o te extraño, en realidad, expresaban ese sentimiento, pero ahora decir eso, el lenguaje ha llegado a un nivel de desgaste tal que ya no expresas nada, en realidad, tú puedes decir eso agarrando uno de los celulares, en fin, y puedes conversar, pero antes, para decir en una carta, por ejemplo, que alguien te diga, sabes que te extraño mucho, era, había un contenido semántico mucho más de peso, digamos, me da la impresión, tengo esa percepción de que, sobre todo, en Estados Unidos y en Europa, hay una especie de, de, de querer retornar a lo básico, a lo esencial realmente, y eso, las lenguas orales, las culturas antiguas, las culturas primigenias, no han perdido, pues, por ejemplo, el caso del quechua, debido a que, aún, ahora que se puede escribir el quechua, pero no ha dejado, no ha dejado de ser, sigue siendo su naturaleza, sigue siendo oral, apela a la condición humana, no a la máquina, hay verbos que no se pueden, también, este, el quechua no tiene verbos, digamos, para manejar la velocidad de una máquina, o, y, cosas así, digamos, entonces, sólo está en el ámbito del ser humano, en la condición humana, entonces, eso es lo básico, sí, lo esencial, digamos, y, además, una lengua oral como el quechua, no es una lengua retórica, no está cargada de, de simbolismos o de retórica, es una lengua concreta, o, por lo menos, con una tendencia a lo concreto, básicamente, con verbos performativos, y, y entonces, tengo esa percepción, realmente, que, de, que por ahí puede venir ese, eh, súbito interés, ¿no? Y disculpa que me salga un poquito del, del quechua, básicamente, tú sientes, o percibes, o has notado, eh, también hay interés, por, dentro de nuestra multiculturalidad, por otras lenguas, eh, de nuestra amplia cultura peruana, así como por la quechua, o, 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 por el hecho de que la quechua es, de alguna manera, de alguna manera, una cultura más dominante, solamente por esta. No, yo creo que, lo podría decir, eh, porque soy testigo, eh, la Universidad de Colombia, eh, de la que la Universidad de Nueva York, eh, forma una especie de consorcio, también enseñan el maya, por ejemplo, el maya quiché, y, lo que puedo deducir es que, eh, eh, en el maya quiché no, no tienen la misma cantidad de estudiantes, es la misma cantidad de demanda que hay para el quechua, entonces uno puede, más o menos, este, equiparar esto, ¿no? Y, además, por la cercanía con México, también. Entonces, nosotros estamos todavía mucho más atrás, en Sudamérica, pero es en sí la cultura misma, es que estos, estos continuos hallazgos, de todo tipo que tenemos en nuestra cultura, es, pues, vasto e infinito, y, y la gente realmente, por lo menos en Estados Unidos, eh, ya no hay esa especie de ignorancia que antes podían, eh, eh, no diferenciar, por ejemplo, cuando tú decías, soy de Perú, o decían, soy de Beirut, algo así, ¿no? De Beirut, ya no hay, saben exactamente, bueno, los europeos sí son más perceptivos en ese aspecto, pero un americano sabe exactamente ya ahora cuando alguien le habla de Perú, ¿no? Pero no es, obviamente, el Perú de Miraflores, es el Perú andino, ¿no? Estamos hablando, cuando yo digo Perú, estamos hablando de ese Perú fuera del mundo, ¿no? Y el que más les interesa, también, absolutamente, claro. Eso lo percibimos también desde aquí, ¿no? Totalmente. Desde la literatura que solicitan, que buscan, se nota que es el Perú que más les interesa. Inclusive el tipo de literatura que se exporta, ¿no? Este de la violencia, los Andes. Exacto. Inclusive las editoriales solicitan historias de ese tipo para publicarlas. Aún, pienso yo, nuestros escritores más emblemáticos, más importantes, han tenido siempre un momento andino. ¿Quién podría decir de Jorge Eduardo Eilson? Un poeta universal, un poeta, digamos, que ha vivido desde los 18, 20 años en Europa, entre Italia, España. Sin embargo, tiene un momento de extraordinarios poemas dedicados o inspirados y recreando el mundo andino. Por ejemplo, Westphalen es otro, ¿cómo podríamos decir? Nuestros poetas más emblemáticos, que no son andinos, pero tienen un momento y escriben sobre esto. Bueno, Cislo, en la pintura, Cislo, su primera gran colección de 14 cuadros fue inspirado en el poema Apubinca, Atahualpama, ¿no? A Elegía. Entonces... Lo cual me sorprende cuando... Igual, Vallejo, por ejemplo. En realidad nuestros grandes hitos no han hecho, no se han hecho a un lado, no han hecho a un lado el mundo andino, lo han tenido presente. Eso es muy importante. Ok, es verdad. Ahora, ingresando ya en tema, en este libro que te ha traído, librosperuanos.com, que es Gualaicho, Corilazo, Memoria Oral Quechua en los Andes. Hay una cosa que nos llama la atención, aunque tú lo expresas de algún modo, pero de todas maneras, a veces... Y creo que también estás en contra un poco de esta corriente de puristas. Pero de todas maneras sería bueno preguntarte, ¿por qué eliges a un bilingüe y no a un monolingüe para tu estudio? Porque uno podría suponer que un monolingüe es una cosa más pura y de la que se podría sacar mejor provecho con respecto del quechua, ¿no? Pero tú eliges a un bilingüe, ¿es por comodidad o es por dar apertura hacia un mundo que dentro de este mestizo, que es Gualaicho, Gorilazo, habitan dos mundos? ¿Qué es lo que... Bueno, en realidad hay muchas razones. Primero, es porque el quechua de Gualaicho, en mi opinión, es uno de los quechuas más subyugantes que he escuchado. He hecho investigación durante 25 años y no he escuchado a alguien que pueda hablar con esa soltura, con esa chispa, con esas ganas que realmente que tienen los verdaderos narradores, ¿no? Y elegí por una cuestión también de que yo, de niño, cuando tenía 6, 7 años, llegué a escuchar, cuando vivía en el Valle Sagrado, en Calca, llegué a escuchar su programa de radio en quechua, el costo diario. Y era subyugante, sobre todo, el segmento de los mensajes, ¿no? Con una chispa increíble para narrar, para recrear esos mensajes que estaban dirigidos a los quechua hablantes. Entonces, pero por otro lado también es porque es el quechua que yo hablo. Yo puedo estudiar mucho más apropiadamente ese quechua, pero aprovecho el quechua de Gualaicho, por ejemplo, para en el prólogo hacer un estudio y hacer un análisis sobre esta vieja pugna que hay si el quechua debe ser tribocálico o pentavocálico, por ejemplo, ¿no? Que hay dos, digamos, bandos o dos posiciones irreductibles. Ninguno quiere ceder y de esto tenemos ya 40 años de peleas, ¿no? Mientras tanto el español va ganando terreno, mientras nos peleamos si va a ser tribocálico o pentavocálico. Pero si la realidad es una, a mí nadie me va a negar que soy nativo quechua hablante solo porque hablo con cinco vocales. Pues soy mestizo, yo no puedo pretender hablar como un monolingüe, no puedo decir caballo. Cuando la palabra caballo no hay en nuestro idioma, entonces digo pues caballo, no puede ser dius, digo dios. Entonces, algunos académicos que, digamos, defienden la tesis tribocálica, pero ellos no hablan así, están negando su condición de mestizos. Entonces, esa cosa me parece bastante contradictoria y, oa la he hecho, por ejemplo, como mestizo, habla cabalmente las palabras en español, ¿no? Ahora, en todo caso, esas palabras en español que se quieren tribocalizar, bueno, puede funcionar con las palabras quechua, pero la palabra caballo o dios no provienen del quechua, entonces estamos violentando sin necesidad la lengua, la otra lengua, la lengua del otro. No tiene mucho sentido, la verdad. Es verdad, es verdad. Ahora, solamente la elección del personaje cuyo nombre real es Mario Molina Almanza, va por el lado únicamente del idioma, del quechua, ¿tiene que ver también que ver él mismo como personaje por los logros que ha ido consiguiendo políticos, si se puede decir de algún modo, ¿también tiene que ver esa elección? Absolutamente. Pero no tanto por su última fase, digamos, de político, ¿no? Alucinó. Cuando yo era niño, yo percibí, claro, años después me doy cuenta, pero a él lo califico que en su momento, en los años setentas, ochentas, llegó a ser una especie de héroe cultural. Por eso es que ganó los votos suficientes de sobra para ir al Congreso. Yo, en mi opinión, no debió haber hecho eso, debió haber continuado sirviendo como lo hacía, porque no solo ha sido un individuo que tenía un programa de radio en quechua, el primero, sino que fue un promotor de conjuntos, de bandas musicales, de carnavales, de poesía en quechua, es decir, un gran promotor cultural, ¿no? Entonces, son muchos de estos aspectos de la vida de Huala Echo que a mí me animaron, porque bien podía haber ido, como tú dices, a una comunidad de Pizah, en fin, en el Valle Sagrado, y hablar con un monolingüe. Tal vez lo haga más adelante, pero, pues, este, empecé con Huala Echo, digamos, ¿no? Y este estudio, y el anterior también elegía a Puinca Atahualpaman, obviamente que todo surge un poco de tu contexto, de tu lugar de origen, de esta parte del Cusco donde tú vienes, donde viene Huala Echo, es verdad, y eso es tu, son tus primeros descubrimientos, tus primeros intereses, tienen que ver también solamente con tu vida, o hay, de repente, tú has tenido un paso por Lima, o pasaste del Cusco directamente al extranjero, ¿qué tú has encontrado aquí en la capital, algo que también te motive, desde el punto de vista académico, o aquí en Lima, en estas universidades, no has encontrado mucho interés? Bueno, dentro de las universidades no he encontrado mucho, pero, por ejemplo, ¿cómo encontré a Huala Echo? Yo a Huala Echo no lo conocía, simplemente había escuchado de niño, y vivía con ese recuerdo, de un individuo que hablaba formidablemente, el Quechua, y cuando yo regreso de hacer mis estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Maryland, regresé aquí para, entre otras cosas, preparar la tesis, y estaba viviendo en Cajamarca, me separé de mi pareja, regresé aquí, y me animé a hacer un otro doctorado en San Marcos, siento una conexión con San Marcos muy profunda, pienso que es el alma mater del Perú, y entonces, yo estaba estudiando, esto fue antes del 2008, enseñaba en dos universidades, y siempre los fines de semana me daba tiempo para ir, por ejemplo, a San Juan del Urigancho, a grabar las fiestas patronales de los clubes departamentales, distritales, que se reúnen, que hacen, y allí es que encuentro, de pronto, a Huala Echo animando una de esas fiestas, allí comienza, entonces, no he encontrado mucho en las universidades, sino afuera, los provinciales, hablando quechua, en San Juan del Urigancho, desde el narrador, hablan en quechua, entonces, todo ese universo andino estaba en San Juan del Urigancho, y esa es otra motivación, es decir, ellos cargan con su idioma, con su cultura, donde vayan, los andinos, como yo lo hago en Nueva York, en mis círculos más íntimos, que pueden ser, en mis clases universitarias, o cuando me encuentro con algunos amigos peruanos que hablan quechua, nosotros hablamos, ¿no? Hay más de un amigo, como Freddy Roncalla, por ejemplo, que me reunió, y nos vamos a tomar un café, manjar, y hablamos quechua, digamos, ¿no? Interesante. Ahora, ¿tú crees que al siglo, al año 2018 en que nos encontramos, ¿cómo debemos ya concebir, más allá de la idea del mestizo, específicamente al indio? Eso me interesa un poco porque pienso en Arguedas, ¿no? Quien hizo un seguimiento del indio, lo cual lo lleva inclusive hasta Chimbote, el lugar donde yo vengo, y lo encuentra ahí desarraigado, desplazado, viviendo un conflicto diferente, ¿no? Y eso se plasma en cada uno de sus libros, ¿no? Y ese seguimiento. Pienso, de pronto, también en lo que escuché en algún momento a un profesor de la Villarreal, ahí el puneño, Espesúa, ¿no? Quien decía que el indio ahora hay que estudiarlo no solamente desde su hábitat, desde su lugar en el Andes, sino desde todo punto de vista, ¿no? Está inclusive en la academia, está de profesor, ha sido presidente de la República, lo decía él, ¿no? En algún momento. Pero tú me hablas ahora cuando conversamos del sujeto andino en general. Entonces, ¿cómo debemos ubicarnos, crees tú, en esta visión actual del sujeto andino? ¿Hay que seguir haciendo estas diferenciaciones? No sé, ¿cómo podemos...? Creo que hay una tendencia que ya Guamán Poma la había avizorado, que es la tendencia al mestizaje, y que no lo aceptaba Guamán Poma, ¿no? Guamán Poma, como tú recuerdas, considera que el mestizaje sería la perdición para el mundo andino, ¿no? Pero ese es un proceso evolutivo que ocurre en todas, inevitable. Entonces, yo creo que el sujeto andino es ese sujeto en transición siempre al mestizaje. Realmente, me parece, esa es la condición del sujeto andino, porque no podría sobrevivir siendo solo monolingüe, ¿no? O sea, tendría que vivir aislado en sus regiones, y eso ya ahora es imposible. Realmente no creo que haya monolingües puros en el sentido... Yo creo que eso es ya imposible. Entonces, desde ese punto de vista, sostener la idea del quechua tribocálico, que si bien es cierto, es indiscutible, lo hablan en vastas regiones del Perú, pero no quiere decir que todos sean trilingües los monolingües. Entonces, ahí también hay una situación que está por verse todavía. Entonces, ¿cómo sostenemos así absolutamente en un quechua tribocálico, no? Entonces, ese sujeto andino de estos tiempos es aquel sujeto en permanente transición. Está en esa transición hacia el mestizaje. No hay ya realmente, pienso, un monolingüe, como podemos hablar hasta los tiempos de Arguedas, digamos. Hasta cuando él hace las investigaciones es posible todavía, pero ahora yo creo que eso es imposible. El Internet está por todos lados. A pesar de que todavía encontramos comunidades. Por supuesto, pero ni aún así. Estoy seguro que he hecho tanta investigación, tanta investigación que van a decir, ¿cómo decir? Por ejemplo, comprar, vender o alcánzame una taza, por ejemplo. Entonces, no hay manera. Se toma las palabras con los hispanismos, se hace la construcción para que tenga un sentido completo. Entonces, ya, es que ahora es el sujeto en transición realmente, ¿no? Odi, y dime una cosa. Esta elección de estudiar la oralidad andina, ¿no? Inclusive aquí también hay parte de esa discusión, al querer hacer la traducción de este bello poema. ¿Es una elección que tiene que ver con tu trabajo en poesía, con tu trabajo lírico? ¿Hay alguna relación? ¿Hay total relación realmente? Por lo que la poesía es escrita finalmente, ¿no? Sí. Al cabo del tiempo me he dado cuenta de que mis investigaciones alimentan mi propia poesía y viceversa. Mi último libro, Ciudad Coral, es un libro dedicado al lenguaje, en realidad. El ensayo magnífico, ensayo que escribió el poeta y lingüista Mario Montalbetti sobre el libro, realmente habla sobre la pérdida de la lengua materna, por ejemplo. ¿Qué cosa es la lengua materna para un escritor, no? Si existe una lengua materna. Entonces, realmente hay un análisis muy interesante de Mario en su artículo que ha salido en el último Hueso Húmero. Hay una especie de conexión, de un vínculo que se alimenta uno con otro. Mi poesía y mis investigaciones realmente se alimentan uno al otro. Tengo esa suerte de proveerme de esos materiales que las trabajo, por una parte en el ensayo y por otra parte en la poesía. Y hay, sin embargo, una inquietud de trabajar posteriormente o actualmente el trabajo escrito relacionado con el mundo andino, o sea, algún estudio de algún libro antiguo o actual. Tengo dos largos proyectos que ojalá tenga vida para llevarlos a cabo. Uno de ellos es lo que ya he comenzado, es sobre cómo, el tema es algo así como lenguaje y pensamiento quechua, cómo en las categorías culturales quechua, por ejemplo, están fijadas, están cifradas de manera concreta en los sufijos. Entonces, allí está toda la categoría culturales andinas, todas las nociones. ¿Por qué, por ejemplo, el verbo morir que compartimos con los animales, para el ser humano debe llevar una pú, que es el regresivo pú, pero para un animal no lleva? Entonces, todas esas cosas he ido investigando y sobre eso va a venir mi próximo libro de ensayos y las acciones que compartimos con animales que se diferencian con un sufijo, por ejemplo, o las 14, 16 formas de plurales que hay en el quechua, las 8 formas de pasado que hay en el quechua, que no es porque los andinos sean pasatistas o porque añoren el pasado, no, es una cuestión de exactitud, de precisión del lenguaje. Entonces, esas cosas no se han estudiado. O, digamos, los vastos, el vasto campo de las nociones de los saberes o la filosofía de los incas, que se ha trabajado por muchos estudiosos, pero siempre de una manera tan especulativa, pero sin poner los ejemplos, pero si ahí tenemos en la tradición oral, allí hay tantos libros ya recopilados. O, pues, por último, vayamos a las comunidades, consultemos a ese diccionario vivo que es la comunidad de hablantes, porque tenemos que ceñirnos a lo que han hecho González Holguín o Santo Tomás, que son magníficos aportes, pero no lo dicen todo. Y hay algunas cosas que, francamente, son bien controversiales, bien para ponerlos en duda, realmente. Entonces, pero tenemos el otro gran diccionario. Hay que consultar a ellos, ¿no? Eso era lo que te iba a preguntar, esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo era tu método? ¿Tu método sigue siendo, tal como contaste en su momento, de ir y grabar, estar volviendo a Alande nuevamente desde Nueva York? ¿Es cómodo trabajar allá a pesar de la distancia? ¿Ya cómo, en lo personal, cómo es tu...? Bueno, hago siempre investigación directa. ¿Estás volviendo a Perú? Sí, siempre que regreso voy, dentro de dos días viajo a Pisa, tengo que ir a hacer algunas grabaciones. Pero, este, me ayuda mucho, también, mi permanente práctica del quechua. El hecho de enseñar, hay cuestionamientos y preguntas que ni yo mismo me las hago, y son mis estudiantes que me ayudan con preguntas concretas, cosas que ni a mí se me habrían ocurrido. Y, por otro lado, siempre está esa memoria de la que formo parte, de esa memoria oral quechua. Y también, obviamente, echo mano a los libros, a las investigaciones, que son, afortunadamente, cada vez mayores. Hay bastantes libros. Y, he hecho mano a todo eso para seguir trabajando, ¿no? Pero, me parece, y cotejo con la comunidad de hablantes. Si no, ¿con qué cotejamos? Un diccionario, si todavía tal verbo, ¿cómo ha evolucionado ahora? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo cotejamos? Pues, es con los hablantes. Porque los diccionarios también fijan las palabras. El quechua es una lengua oral. Entonces, tiene un aspecto cambiante, una naturaleza dinámica. Lo habrá fijado, pues, en un momento, y puede tener ya otros significados. ¿Y tú usas esos diccionarios? Los uso. Trabajo mucho con los diccionarios, porque son los primeros de González Solguín, de Santo Tomás del Anónimo, y con la doctrina cristiana. Y, precisamente, estoy trabajando, en este momento, sobre la resemantización de términos que han perpetrado. Que es necesario. Y hay, realmente, manejos de cómo, utilizando sufijos, ellos han construido, reconstruido, a nivel formal y a nivel de contenidos, un verbo como jucha, por ejemplo, para terminar en juchalicui, que es pecar, ¿no? En el sentido cristiano. Entonces, ¿de dónde sacan? Claro, se basan en términos quechua, ¿no? O términos como sahra, demonio, supay. Cosas que, supay es sombra, ¿no? En su radical sombra, y de ahí termina siendo demonio, ¿no? O palabras como waka, que era insano, loco, demente, termina siendo ateo o algo así, ¿no? Alguien que no cree en Dios, ¿no? Una cosa así. Entonces, allí hay una especie, lo que llamo un arte de surcido invisible, ¿no? Que está, que han hecho los doctrineros un tremendo trabajo por lo demás, ¿no? Pero que nadie ha investigado, realmente, ¿no? Y que hay que ahondar, ¿no? En Elegía, Apu, Inca, Atahualpa, mamá. Disculpen mi manera de decirlo. Bueno, veo también, por ejemplo, este problema de la versificación, ¿no? Del poema, ¿no? Del poema original, ya a la hora de traducción, hay un problema de versificación. Ahí veo también cómo meten en la mano diferentes traductores, cada quien a su modo, ¿no? Todo ese tipo de influencias hispánicas, yo me imagino que durante todos estos siglos ha sido un problema, ¿no? Y como tú bien dices, hay que ir, hay que investigar sobre ese trabajo hecho, que no siempre ha sido, que ha sido grande, pero no siempre me imagino que ha sido afortunado, ¿no? Sí, sí, claro. En el caso de la Elegía, este, solo conocemos la versión de José María Farfán, ¿no? De 1942, y algunas variantes, la de Lara y otros, ¿no? Y de ahí también es Arguedas, que ha sido fiel, no ha cambiado nada. Y, este, obviamente, pero hasta antes de ahí no conocemos, ¿no? Hay muchos estudios aquí en el libro sobre el autor, sobre las técnicas que se utilizan, y lo más concluyente es que no pudo haber sido un monolingüe de ninguna manera, ¿no? Fue un autor mestizo que conocía la tradición poética europea y la prehispánica, ¿no? Y ha hecho una interpolación magnífica, porque hay, ahora yo puedo reconocer inmediatamente en qué canto, en qué himno está la entrada o cualquier verso, este, y el influjo que causó esto también en la poesía de Arguedas, ¿no? Arguedas tiene pasajes exactamente iguales a estructuras, digamos, prehispánicas que están en Apuínca. Bueno, él lo tradujo en 1955, tiene todo el derecho de utilizar esa herencia poética que Arguedas auténticamente porta, digamos, ¿no? Como quechua hablante, como poeta, como jarabico, ¿no? Entonces, es reconocible el tremendo influjo. El otro influjo, pienso en la poesía de Arguedas, fue Kilcubaraca, ¿no? Que hizo una traducción también de él. Permaneció 50 años sin traducir al español, porque él lo quiso así, ¿no? Me atreví a publicarlo con el municipio de Cusco, en fin, con pinturas de Luis Palau. Fue muy bonita edición esta. Eso, nos conocemos, ojalá podamos conocerlo pronto, estimado Odi González. Ha sido un gusto tenerte con nosotros en www.vibrosperanos.com y ojalá puedas volver pronto por aquí. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. 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 Gracias.